Ministro, consultale sobre la actividad política, rumores en Pocito, ¿qué nos puede comentar? Hoy es el aniversario de Pocito, 138 años. La verdad que, bueno, contento de haber aportado en su momento un granito de arena para el desarrollo de este gran departamento, un departamento que ha crecido considerablemente, que pudo integrarse al Gran San Juan, que pudo crecer en distintos aspectos. Así que, bueno, la verdad que, bueno, desearle a toda la gente de Pocito un feliz aniversario. ¿Puede decir que es prematura hablar de candidatura? Sí, por supuesto esto, por supuesto. Hoy nos aboca otra tarea, creo que sí, el año que viene ya se comenzarán a hablar de estos temas. Estaremos donde la conducción partidaria lo estime oportuno, siempre con las ganas de trabajar y pensando que podemos aportar. Y bueno, creo que eso nos va... Esas definiciones recién serán el próximo año. ¿Para que ya sean candidatados? Sí, es posible. Sí, bueno, qué sé yo. A ver, creo que hoy son tiempos donde debe prevalecer la prudencia. En eso enmarcamos nosotros nuestra situación, al menos personal. Las cuestiones políticas se van a dirimir un poco más adelante. Hoy lo que nos aboca es poder desarrollar esta tarea que nos ha encomendado el gobernador, que implica un desafío permanente. El ministerio atiende muchas cuestiones bastante sensibles de la comunidad sanjuanina. Así que bueno, estamos abocados hoy a esa tarea. Sin dudas que el año que viene o a fin de año ya comenzaremos a hablar de candidaturas, pero bueno, me parece que no hay que apresurarse, debe reinar la prudencia en estos tiempos. ¿Va a ir para Posito en el aniversario ahora o tiene otra actividad? Todos los días me voy para Posito porque vivo en Posito. Lo veremos, lo veremos en su momento. Será una cuestión que deberá analizarse. Reitero, hay una conducción partidaria, hay que ser respetuosos de la misma. Y bueno, en función de eso vamos a seguir trabajando. Cada candidatura debe tener un respaldo que básicamente pasa por la gestión de cada funcionario. Así que hoy por hoy le ponemos todas las fichas a la gestión y estamos plenamente involucrados en esta situación. Hoy con actividades lindas acá, ¿no? Sí, con actividades vinculadas al mutualismo, con todo lo que esto implica, con un crecimiento importante de las mutuales en la provincia de San Juan. Y nosotros, bueno, redoblando esfuerzos, apostando, apoyando el desarrollo de las mismas. Y hoy, bueno, con la Secretaría de Estado de Ambiente, que nos va a permitir desarrollar acciones en conjunto vinculadas al cuidado del ambiente, vinculadas al depósito de residuos. Entonces, se generará el otorgamiento.